Chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal. Hoy muy contento de poder traerles otro Team Building Monotype. Como ya es costumbre aquí en el canal, vamos a estarnos divirtiendo, creando un equipo nuevo. Y un equipo con un typing que seguramente muchos de ustedes han estado esperando por algún tiempo. Vamos a hacer finalmente el monotipo ADA. El tipo ADA que es uno de los tipos que vino a revolucionar un poco el competitivo. Ese competitivo que estaba dominado por los dragones por allá, por generación 5. Y en la sexta generación fue introducido el tipo ADA y este venado que está aquí. Cernia justamente de fondo de pantalla fue uno de los principales que fue introducido en esa generación como legendario en ese entonces. Y bueno, como ya lo vieron por supuesto en la miniatura, en el título y aquí en el fondo. Cernia va a ser nuestro restricted en este monotype y vamos a estar armando el equipo juntos. Si te gusta este tipo de contenido no olvides dejar tu like, suscribirte al canal. Ponerme en los comentarios también qué tal te ha parecido esta serie para yo poder leerte. Y por supuesto siempre estar atento en lo que dices. Gracias, gracias por estar aquí. Vamos de inmediato a Team Builder and Showdown. Vamos a Showdown. Aquí están todos los monotypes que hemos hecho. Que por cierto ya vamos, creo que es 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 6. Hasta el mono hielo. Este sería el séptimo. Bueno, entonces vamos y ponemos series 11 y vamos a poner Cernias porque va a ser nuestro restricted. El tipo Hada tiene dos legendarios principales. Vamos a poner aquí Fairy rápidamente para filtrar. Fairy. Ahí está. Tiene dos que es Cernias y Zacian. Ambos pueden ser. Pero Zacian ya lo usamos en el monotype de tipo acero, así que no lo quiero hacer acá. Cernias tiene que ser Cernias porque es el legendario que introdujo o que fue introducido, mejor dicho, en la generación en donde se introdujo el tipo Hada. Entonces tiene que ser Cernias porque es lo que más le cabe a esta idea de monotype Hada. Un Cernias. Porque además él le bustea con su habilidad los ataques a los otros compañeros que también van a ser Hada porque es un monotype de Hada. Entonces vamos a poner a Cernias pero quería explicar eso rápidamente. Cernias va a ser nuestro restricted aquí. Y como siempre, qué tipo de cosas necesitamos en el equipo. Qué idea queremos plasmar. El tipo Hada tiene algunas opciones de support. Una de las mejores que pueden ser usadas en cualquier monotipo que las permita es los Prankster. Y el tipo Hada tiene un par de Prankster. Si no estoy mal, vamos a poner Prankster y le vamos a poner Fairy. Uno ya lo usamos que es Klefki. Uno ya lo usamos. El otro es Grimstar que también lo usamos. Y también Whimsicott. Tiene tres Prankster. Tres Prankster de tipo Hada. Todos con su diferenciación. Por supuesto, Whimsicott tiene Tailwind. El resto no. Klefki tiene Thunder Wave, por ejemplo. Grimstar también tiene Thunder Wave y también tiene Scary Face. Klefki no creo que aprende Scary Face. Pero bueno. Whimsicott es una idea que tengo. Tratar de poner a Whimsicott. Pero me voy a decidir por Grimstar. Porque Grimstar tiene algo que me gusta. Dos cosas que me gustan que Whimsicott no tiene. Uno, mucho más bulk, por supuesto. Es más bulky, no es tan frágil. También tiene opciones de control de velocidad. Y por supuesto, pantallas. Pantallas. Pero sobre todo tiene ese Typing Dark. Que lo vamos a querer usar. ¿Por qué? Porque nos da una mano contra los tipo Acero. Podrán decir. Pero ¿cómo el tipo Dark te puede dar una mano con tipo Acero? Bueno, porque hay unos tipo Acero por ahí rondando. Como Metagross. Como Solgaleo. Como Bronson incluso. Y como Necrozma. Que son débiles al tipo Dark. Dark de Grimstar. Entonces, eso me agrada. Me agrada para poder tener una opción de también dar una mano contra ellos. Si es que no los llegamos a enfrentar. Entonces, vamos a poner a Grimstar como el Prancer del equipo. Y vamos a ver qué tipo de set vamos a poner aquí. En el Monotype de tipo Dark. Usamos un Grimstar con Lagging Tail y Trick. Fake Tears. Cosas así. Pero vamos a ver si ese mismo Grimstar quedaría bien aquí o no. Yo creo que principalmente les puedo adelantar. Yo creo que aquí me voy a decantar más por una opción de pantallas. Una opción de pantallas. Más clásica. Creo que eso va a venir bastante bien con la idea de que Cernia sea un Pokémon que se setea. Hay otras opciones como usar Cernia con Life for Specs. Bla, bla, bla. Pero Jomancy es lo mejor para Cernia. Así que no nos vamos a dar muchas vueltas en eso. Quiero que el equipo sea consistente. Entonces vamos a usarlo Jomancy. Y en ese sentido, pues las pantallas de Grimstar. Obviamente van a dar una mano muy fuerte para que Cernia se mantenga en el campo la mayoría de tiempo posible. Y pueda hacer su juego de seteo. Bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué otras opciones hay? Bueno. Obviamente hay varias opciones. Hay varias opciones. Pero una de las cosas principales que tenemos que cubrir, así, de inmediato, es Zacian. Obviamente Zacian es un monotype de Hada. Y somos débiles al acero y al veneno. Pero principalmente al acero porque veneno no hay muchos. Amungus, quizás, por ahí un par. Binazor. Nihilego. Cosas así. Zacian está en todos lados. Así que necesitamos formas de manejar a Zacian. No existe un tipo Hada Fuego. No ha sido diseñado aún en el juego. No existe. No existe un Hada Tierra tampoco, me parece. Me parece que no existe Hada Tierra. Si es que no me falla la memoria. Sí, no existe Hada Tierra. Es un typing que no ha sido diseñado aún. Ni Hada Fuego. Tampoco. Tampoco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, poner Pokémon de Hada que tengan cobertura de fuego. O que tengan cobertura de tierra. Y en ese sentido podemos poner a Togekiss. Togekiss. Se pueden decir, pero Togekiss. Ah, bueno. Togekiss puede ayudar con Follow Me para que se den SCT. No. No, señoras y señores. Togekiss va a ser un atacante aquí en este equipo. Necesitamos. Necesitamos que sea un atacante. Le vamos a poner Super Lock. Porque él aprende movimientos de fuego. Como Heat Wave, como Fire Blast, como Flamethrower. Y eso nos viene bastante bien para poder pegarle a Zacian. Sobre todo porque también tiene Airstream. Y eso es bastante bien para tener control de velocidad y tirar Airstream, Airstream, Airstream. Bueno. Habíamos mencionado que Togekiss podría ser una opción de Follow Me. Dije que no. Pero eso no quiere decir que no pongamos una opción de Follow Me. De hecho, la voy a poner. Y el tipo Hada tiene seteadores de Follow Me. O mejor dicho, usuarios de Follow Me. Tiene a Clafeibol, a Togekiss y a Clafeiri. Bueno, y a Togetic. Tiene dos. Y sus pre-evoluciones. A Togekiss, bueno, no lo vamos a usar con Follow Me. Ya les dije, lo vamos a usar con un set ofensivo. Entonces podemos poner a Clafeiri o a Clafeibol. Y personalmente me gusta Clafeibol por varias razones en este equipo. Podríamos poner a Clafeiri para que te des Friend Guard también, pero no. Necesitamos el Unaware de Clafeibol. Clafeibol es un Pokémon que usualmente no es tan usado en VGC. Pero tiene Unaware o Ignorante, creo que es en español. E ignora los boosts del rival. ¿Ya? No solo los boosts. Cambios de estado. Entonces, si te sale alguien con una Witness Policy, por ejemplo, y se la activa para Clafeibol, eso no importa. Para él, tú no estás boosteado. No sirve si un Metagross está en más dos, por ejemplo. El Metagross que le activa en la Witness Policy, Clafeibol no va a caer. Porque no está boosteado. Obviamente, les adelanto, vamos a tener que usarlo con Babiri Berry. Con Babiri Berry vas a aguantar a Zacian sin problemas. Ignora el más uno de Zacian. Entonces para Clafeibol Zacian está en neutro, no está más uno. Es como que ya viene intimidado, por así decirlo. Y cancela ese boost que le da la habilidad, lo vuelve neutro. Y con la Babiri Berry, pues, puede aguantar bastante bien todo ataque de tipo Acero. No lo van a debilitar con eso. Y eso nos da una mano para que Clafeibol por lo menos te dé una chance de tener dos Follow Me. El turno uno, donde te tiran el Behemoth Blade o el ataque de Acero. Y se consume la Berry. Y el turno dos, pues, ya ahí ya se cae debiliteado, pero ya te dio dos turnos. Eso es algo que es muy valioso para un Monotype de tipo Hada, en mi opinión. Así que va a estar el gran Clafeibol aquí. Tenemos Eteo. Y algo que también les voy a decir. Toequis también tiene acceso a opciones de Setup. Y creo que lo vamos a necesitar porque tiene Nasty Plot. Entonces Toequis con Nasty Plot. Un ataque de Fuego. Un ataque de Volador. Cernias con Jomancy. Pantallas acá. Clafeibol, Follow Me. Hasta ahí va la idea tomando forma, ¿verdad? Pero podemos añadir a alguien de Tailwind. O alguien que nos dé Speed Control. Grimsar va a tener Speed Control. Podemos ponerle Thunder Wave o Scary Face. Pero otra opción de Speed Control. Hasta ahora siempre he tratado de priorizar el Tailwind. Lo cual está bien. Pero creo que dadas las condiciones del equipo. Y como la idea va tomando forma. Aquí sí viene bien una opción de Trick Room. ¿Y hay usuarios de Trick Room que sean tipo Hada? Sí los hay. Hay por ahí un par. Pero el que voy a decidir es Hatterin. Hatterin es tipo Hada. Y es muy lento. Tiene Magic Bounce. No lo pueden tauntear. Y tiene acceso a Trick Room. Además que tiene ese tipo Psíquico también. Que ayuda contra los tipos Veneno, por ejemplo. Como a Mungus. No lo pueden dormir tampoco. Porque tiene Magic Bounce. Y les rebota esos ataques de estado. Y con Clafeibol podemos tener una opción de tirar Follow Me, Trick Room y empezar. Y tener un modo de juego. Follow Me, Trick Room. Y luego Hatterin lo hacemos Dynamax. Y hay opciones. Hay opciones para hacerlo. Porque también tenemos a Cernias. Que en Trick Room no es propiamente dicho un Pokémon. Que se beneficie del Trick Room. Pero. Si me gusta que en el último turno de Trick Room. Por ejemplo. O dos turnos antes de que se acabe el Trick Room. Mientras Hatterin está metiendo presión con sus movimientos Max. Cernias se bustee con Jomancy. Se acaba el Trick Room. Proteges. Y luego ya. Cernias es el más rápido después de Trick Room. Eso me parece una muy buena idea. Para también aplicarla aquí. Veamos en la práctica como resulta. Pero hasta de momento todo es especial. Si se dan cuenta. Cernias es especial. Bueno. Grimpsar va a ser físico. Pero es Support. Él no es tan atacante. Toggy es especial. Clashigo va a ser Support. Pero también es especial. Y Hatterin es especial. Entonces necesitamos alguien físico. Estuve pensando. Candidatos. Tipo Hada físicos. No hay tantos. No hay tantos. Grimpsar de hecho tiene un ataque. Ataque bastante alto. Pensé incluso. A hacer un Grimpsar. Weakness Policy. Por ahí incluir a Sylveon. Y tirarle Quick Attack. Y activarle la Weakness Policy. Y al Grimpsar ponerle Pick Pocket. Y al Sylveon ponerle. No sé. Life Orb. Entonces le tiras Quick Attack. O Babir y Berry al Sylveon. Le tiras Quick Attack. Le activas la Weakness Policy. Y como tiene Pick Pocket. Creo que el Pick Pocket. Se le roba el Babir y Berry a Sylveon. Y entonces. Pum. Tienes un Grimpsar a más dos. Y Babir y Berry. Lo pensé. Pero ahí. Haciendo como que. Un poco de teoría y todo. Dije. No creo que sea tan consistente. Es muy gimmick. Y se necesitan. Necesitas estar. En el. Timing adecuado. Y para un Monotype de Ada. Quizás dije. Eso no me va a servir contra Zacian. Lo pensé. Y dije. Así puedo llevarme un Metagross Dynamax. A un Sol Galeo. No te puedes llevar a un Sol Galeo Dynamax tampoco. Así Grimpsar esté a más dos. Porque el Sol Galeo. Te va a tirar Max Steel Spike. Y se va a poner a más uno. El Grimpsar no cae por la Babiri. Pero no. No, no, no. No lo sentí tan consistente. Entonces dije. No. Vamos nomás con Grimpsar Support. Creo que es más consistente. Pero. Atacantes físicos del tipo Ada. Vamos a poner aquí. Fairy. Y vamos a poner. Que filtre por ataque. Por supuesto Zacian. Pensé en Tapu Bulu. Tapu Bulu. Lo pensé. También. No les voy a mentir. Tapu Coco. También tiene un ataque decente. Pero hay alguien que tiene un ataque mejor. Como ven. Ya van bajando. Van bajando. Ah. Taring incluso tiene 90. Que es alto. Mimikyu es otro. Van bajando. Van bajando. Van bajando. Hasta que. ¿Dónde está? Aquí está. Azumarill. No se dejen engañar por Azumarill. Tiene ataque 50. Pero él tiene la habilidad Huge Power. O potencia. Creo que es en español. Que le duplica la fuerza. Entonces. Si lo usamos Max Attack. Por ejemplo. Adamant. Llega a 112. Esto duplicado por 2. Es 224. Es casi que el mismo ataque de Groudon. De Groudon Max Attack. Es decir. Es un Pokémon que pega muy fuerte. Y creo que lo vamos a usar en este equipo. Azumarill. Entonces. Azumarill también es lento. Así que nos puede dar una mano. Para el modo de Trick Room. Lo podemos usar Mean Speed. Por ejemplo. Si quisiéramos. Azumarill en Trick Room. Puede apoyar muy bien el equipo. Entonces. Estos van a ser. Estos van a ser los 6 Pokémon. Del Monotype. De tipo Hada. Vamos a ir de inmediato. A los sets. Vamos a ponerle Power Herb. Aquí es el mejor set de Cernias. Moonblast. Geomancy. Dazzling Gleam. Y Protect. Pero. Hay. Una opción. Que a mí me gustó mucho. Que se la dieron a Cernias. Que lo dije. De hecho. En Series 8. Que hay un video. También con equipo de Cernias. Que hice. Que se llama. Draining Keys. Draining Keys. Es un movimiento. Que. Golpea solo a 1. No como Azumarill. Que golpea a 2. Pero recupera. El 75% del daño que hace. Eso es muy bueno. O sea. El movimiento no es tan fuerte. Solo 50. Pero recupera el 75% de lo que hace. Entonces. Si me invento. Si tú le tiras. Si estás busteado. Y le tiras Draining Keys a un Grimmsnard. Que abundan muchísimo. Cernias se recupera. Casi toda la vida. O sea. Por ejemplo. Si Grimmsnard tiene max HP. 202. Ya. 75% de esto. Es 150. Redondeado hacia abajo. Entonces Cernias se recupera. 150. Si se lleva un Grimmsnard. 150 HP. Es buenísimo. En algunos escenarios. En otros escenarios. Dazzling Gleam es por supuesto mejor. Porque golpeas a los dos. Si te puede ayudar a limpiar ya. A sweepear. Pero creo que quiero irme por el Draining Keys. Porque siento que un Monotype de Hada. Necesito priorizar que Cernias se mantenga. Lo más saludable posible. Y con esa opción del Draining Keys. Más todas las opciones de support que hay. Como pantallas. Como redirección. Puedo hacer que Cernias gane. Gane esa recuperación. Que te puede ayudar a ganar ciertas partidas. Viene con el precio de sacrificar Dazzling Gleam. Estuve hasta pensando quitarle Mumblas. Y ponerle Dazzling Gleam. Draining Keys. Yomancy. Porque Dazzling Gleam es bueno para pegar a ambos. Pero no. Tiene que ser Mumblas. Porque Mumblas le da la consistencia. Ese golpe fuerte que quieres pegar. Para llevarte a alguien. Y Draining Keys para recuperación. Sacrificamos el Dazzling Gleam. No hay otra. Yo creo que es una idea que puede funcionar. Por el contexto del equipo. Para mantener la longevidad. Seguramente habrá opiniones divididas aquí. Algunos me dirán. No. A mí me gusta Dazzling Gleam. Y sé qué. Por supuesto. Yo he usado Cernias con Dazzling Gleam antes. De hecho en Series 10. Yo hice popular un Cernias que era con Substitute. Y le quité Dazzling Gleam. Alguna gente cuando les mostré el Cernias Substitute. O lo vieron. Dijeron. No. Pero no. ¿Cómo puedes usarlo sin Dazzling Gleam? Si Dazzling Gleam es todo. Y bla bla bla. Cernias Substitute se terminó volviendo meta. En parte porque yo lo hice popular. En el torneo este del invitacional. De los 25 años de Pokémon. Así que no siempre necesita uno ser siempre cerrada la mente. Y no. Es que así se usa y así se debe usar siempre. No. Creo que el Dazzling Gleam puede darnos una mano muy buena aquí. Y vamos a probarlo. A ver qué tal nos va. Yo creo que va a resultar bastante bien. Grimstar. Pues vamos a poner aquí pantallas. Reflect. Y Light Screen. Perdón. No es Spirit Break. Vamos a ponerle Light Clay de objeto. Para que esas pantallitas vayan por 8 turnos. Papus. Y de ahí Spirit Break es la básica. Es muy bueno Spirit Break. Pero como les decía. Por el tema de los Pokémon de tipo Acero Psíquico. Como Solgaleo, Metagross, etc. Creo que tenemos que ponerle Foul Play. Foul Play me gusta bastante. Para ellos. Para castigarlos. Aparte que te permite pegarle mucho más a Groudon. Por ejemplo. Y si te sale un equipo de Trick Room con Calyrex Ice. Pues Grimstar le puede hacer muchísimo daño con el Foul Play si él está busteado. También ayuda contra el Necrozma. Si lo busteas y le tiras Foul Play. Pues lo revientas. También no de full vida. Pero le vas a hacer bastante daño. Y de ahí Control de Velocidad. Tenemos Reflect o Thunder Wave. Thunder Wave me gusta también. Por esa misma razón de que para pegarle a Solgaleo y a Metagross. Que ellos no le puedes bajar la Speed con Scary Face. Por tener Clear Body o Full Metal Body. Me gusta por eso. Pero creo que. Como tenemos un Monotype Hada. Alguna Hada se va a hacer Dynamax. Y va a setear el terreno de Hada. Y ahí ya no puedes tirar Thunder Wave. Esa es una de las cosas que no me gusta. Obviamente si el rival está volando. Ahí sí. Pero. Aparte que Thunder Wave puede fallar. Así que no sé. No sé. Yo creo que mejor Thunder Wave no. Y nos vamos con algo más consistente no más. Como Scary Face. Ya que Scary Face también me ayuda a. Digamos como que a. Tener la opción de que si me setean un Trick Room. Yo puedo tirar la Scary Face a mi compañero. Para bajarle el Speed también. Eso es buena. Y ayudar a que. Poder salir de alguna situación desfavorable. Así que creo que Scary Face va a ir bastante bien. Y por supuesto. Se lo tiras al rival. Que es la principal razón de ser. Si es que el rival. Quieres pasarlo. Me invento a un Rayeleki. A un Cernias. O alguien para. A Cernias dije. A Rayeleki. A un Calyrex Shadow. O a un Kyogre. Lo que sea. Para que Cernias los pase. Y se pueda bustear de primero. Y gane así el boost. Togekiss. Mi gran amigo Togekiss. Le vamos a poner. Air Slash. Heatwave. No. De hecho Heatwave no. Le vamos a poner Flamethrower creo yo. Ups. Perdón. Vamos a ponerle Flamethrower. ¿Por qué no Heatwave? Si Heatwave golpea a los dos. Porque Heatwave puede fallar amigos. Y estamos con un Monotype de tipo cero. Imagínense que están en un escenario. En donde literal. Tienen a Alsacian enfrente. Y solo tiene que pegarle el Heatwave para ganar. Y les falla. Yo. Me deprimiría todo el día. Así que no. No hay que jugar con fuego. Pongamos nomás el Flamethrower. No puede fallar. Y nos vamos seguros y tranquilos. Y le vamos a poner el objeto este que le sube los críticos. Que es un Scope Lens. Con su habilidad Super Lock. Y Protect. No vamos a ponerle Dazenglim. Ojo me podrán decir. Pero es un Monotype de Hada. Se beneficia de la habilidad de Cernia. ¿Por qué no tiene Dazenglim? ¿Por qué no? Porque necesitamos que tenga estos movimientos. Dazenglim no es necesario. Ya los otros pegan con Hada. No es necesario. A él lo necesitamos para un rol específico. Que se encargue de Ascians. Que se encargue de Vinasaur. Entonces veo que podemos empezar clafé igual Togekiss. Follow me Nastyplot. Te pones el código y a más dos. Y luego Dynamax y Max Flair Alsacian. Y adiós. Así no tienes que depender del crítico. Porque ya poniéndote a más dos. Max Flair se lo lleva. Y si es que en algún momento no puedes tirar el Nastyplot. Pues no lo tiras. Y ahí sí vas por los críticos nomás. Que es 50% de que pase. Recuerden. Super Lock más Scope Lens. Significa 50% de que pase. Y el Protect. ¿Por qué? Bueno. Porque necesitamos Protect. Porque por ejemplo. Si te empiezan con un Fake Out. Rila 1 o Inciner or Isasian. Fake Out al Togekiss. Y si no tienes Protect. No puedes tirar el Nastyplot. Entonces es mejor tener Protect. Para simplemente. Te empiezan con Fake Out. Protect. Protect. Les quemas el Fake Out. Y ya después tiras Follow Me Nastyplot. Si quieres. O atacas. Follow Me y atacas. Entonces va a ir con Protect. Claf Fable. Lo vamos a usar con Babri Berry. Le vamos a poner Moon Blast. De hecho a este le podemos poner Dazzling Gleam. Porque Claf Fable no está para atacar. Así que Dazzling Gleam. Al pegar a los dos. Es mejor. Porque así tú rompes Sash. Si no sabes quién tiene la Sash. Pues le tiras el Dazzling Gleam. Y se la rompes a alguno. Y hace Cheap Damage a ambos. Así que. Me gusta más Dazzling Gleam. Para este tipo de Pokémon. Le ponemos Follow Me. Le ponemos Helping Hand. Que nos ayude con ese incremento de daño. Y Protect. Perfect. Casi casi como un Indie. Pero con Dazzling Gleam. Y no con Expanding Force. Y tiene la particularidad. De que tenemos la Babri Berry. Y tenemos Unaware. Así que vamos a ignorar. Los incrementos. De los rivales. Eso es buenísimo. Hatterin. Hatterin la vamos a usar. Magic Bounce. Con Life Orb. Porque va a ser para Trick Room. Dazzling Gleam. Expanding Force. Mystical Fire. Mystical Fire es importantísimo. Y Trick Room. Porque con esto. Podemos pegarle a Zacian. Entonces tenemos a Toe Kiss. Con Max Flair. Y a Hatterin. Con Max Flair también. Life Orb Max Flair. De esta señorita. Chao. Chao Zacian. Ni siquiera tienes que estar en Sol. Si el Zacian es Max HP. Creo que era como un 75%. En probabilidad de darle One Hit. Algo así estuve viendo. Pero hay algo que me preocupa. Y es que. De la misma forma. Si te empiezan con un Fake Out. Si quieres irte con un modo de Trick Room. Ante un equipo de Zacian. Y te empiezan con alguien. Que tiene Fake Out. Listo. Fake Out al Clafable. Behemoth Blade al Hatterin. Y te llamabas Hatterin. Y no puedes evitarlo. Así que. Hay que sacrificar algo. Para poner Protect. Creo yo. Y no podemos sacrificar. Dazzling Gleam. Porque necesitamos que pegue. Por el lado Feiri. Ya que tiene su movimiento G-Max. Y este si se beneficia. De Cernia. De la habilidad. De aquí si la quiero. Y Mystical Fire. No se la podemos quitar. Porque es para Zacian. O sea. Esto sería suicidarnos. Si le quitamos Mystical Fire. Expanding Force es debatible. Te puede ayudar con Amungus. Te puede ayudar con Binazor. Pero. Para eso está Togekiss. Creo que. Si hay que sacrificar alguno. Tiene que ser Expanding Force. Lamentablemente. Porque si me gustaría. Mantener todo esto. Pero necesitamos el Protect. Si no. Fake Out Behemoth Blade. Adiós. Se llamaba el equipo. Entonces. No quiero que eso pase. Así que vamos a tener que ponerle Protect. Deje poner Mystical Fire. Aquí de primero. Trick Room de tercero. Y Protect de último. Va a tener que tener Protect aquí. Si. Creo que así está. Está bastante bien. Y Azumeril. Ustedes se dirán. Ah ya. Azumeril. Hazlo Belidron. Entonces tienes Follow Me de Clafable. Tienes pantallas de Grimstan. Entonces tiras Follow Me. Y luego Belidron. Y luego tienes Aquajeda más 6. Y bla 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 bla. Sí. Créanme que es lo primero que yo también pensé. Es lo primero que yo también pensé. Belidron. Follow Me. Pantallas. Y listo. A sweepear todo. No. No funciona así. Véjese. Ni siquiera en BDSP funciona así. Hay cosas que te aguantan el Aquajeda más 6. En un formato con Dynamax. Ni se diga. Te van a aguantar el Aquajeda más 6. Sin problema. Y si no le pones Aquajeda. Pues le pones Waterfall. Pues entonces te vas a mover. Ya no te mueves de primero. Se puede poner el Belidron. Sí. Lo estuve pensando. Pero. Creo que por como está el meta. No hay como. Sacarle el provecho necesario a un Z. Así. Al menos en un Monotype de Hada como este. Quizás en otros sí. Pero aquí no. Entonces estuve pensando. Hacer un Z a Saulvest en este señor. Ponerle a Saulvest. Para que nos ayude. Ya que de esa manera. Asume Reel. Gana mucha cobertura. Porque si tú lo usas Belidron. ¿Qué vas a tener que poner? Belidron. Protect. Tienes que ponerle Protect. Play Rough Aquajet Es usualmente Para tener esa opción de tirar el Aquajet con prioridad Te quedas muy limitado Porque si tú haces Dynamax el Aquajet Se vuelve un max de 90 nomás Solo un maxmove de 90 Que es muy débil en comparación a los 130 Si vas a estar a más 6 O a más 5 si te intimidan Luego de que te has tirado el Belidron Si te intimidan antes ahí ya no Porque igual se va a más 6 Pero igual, el rival también puede hacer max Puede tener pantallas y ya no funciona igual Entonces, no es lo mismo Creo yo Y de esa manera Al ponerle a Saules vamos a aprovechar Que Azumeril tiene muy buenas coberturas Movimiento de agua Liquidation, es un movimiento más fuerte 85, Waterfall es otra opción Tiene 80, pero Liquidation que me parece un poquito mejor Movimiento de Hada Play Rough Perfecto Y de ahí que más tiene, podríamos poner Aquajet Ice Punch Creo que aprende Super Power Que se yo Pero estuve viendo Y un Pokémon como este En pantallas Que pueda darle el boost Imagínense, estamos en Trick Room Turno 1 Hatterin, Clafeible Follow me, Trick Room Turno 2 Atacamos Y Clafeible cae Turno 3 O Clafeible cae en el turno 1 Setemos el Trick Room Y Azumeril entra Atacamos con Hatterin Hacemos Dynamax al Azumeril O atacamos con Azumeril Le hacemos Dynamax al Hatterin Lo que sea Y con Azumeril Tener Max Steel Spike Y Max Quake Cae Hatterin Entra Cernias Le tiramos Max Steel Spike Al rival Cernias a más 1 Tiramos Yomancy Protect se acabó el Trick Room Y ahora tenemos un Cernias Busteado A más 1 de defensa A más 2 de Special Defense A más 2 de Special Attack Creo que eso sería muy bueno Muy bueno en algunos escenarios Que pueda dar esa opción De incrementar las defensas A los compañeros Sobre todo a Cernias Y él mismo Él mismo Ojo con eso Azumeril aprende Steel Roller Movimiento que se lo dieron De 130 de fuerza Que fuera de Dynamax Solo funciona si hay terreno Entonces puede servir Si tú seteas el terreno de Hada Y con alguien Con tus Cernias Con tu Azumeril mismo Se acaba el Dynamax Y quieres pegar un movimiento de acero Steel Roller No puede fallar Es de 130 Buenísimo Pero como Dynamax Te da acceso a Max Steel Spike También podrías ponerle Iron Tail Pero Iron Tail puede fallar Y no me gusta eso Entonces bastante bueno Para subirte las defensas Y subirle las defensas A tu compañero Y también Aprende Airquake No O Aprende Stomping Tantrum No Aprende High Horsepower No Entonces no tiene Max Quake ¿Cómo me decías que tiene Max Quake? Bueno Aprende Bulldoze Como lo ven aquí Y aprende Dig Y si Le ponemos Dig Es un movimiento Que nos va a servir Para tener Max Quake De 130 Si ponemos Bulldoze El Max Quake Es más débil Me parece que es de 110 Con Dig Es de 130 Con Dig Y eso es bastante Bastante bueno Porque te da opción De Max Quake Max Steel Spike Ese combo Que siempre es muy bueno En un Steel Type Por ejemplo Un Steel Type Como Metagross Como Dialga Tener esa combinación También la puedes tener En Asume Reel Y sobre todo Porque es de los pocos Hadas que aprenden Movimientos de Tierra Grimson es otro Que aprende Movimientos de Tierra Pero Él no va a ser nuestro Dynamax Y no es ofensivo Este sí Y es muy ofensivo Porque es bastante fuerte Con Huge Power Entonces tenemos una opción De tirarle Max Quake A Sassian Por ejemplo Max Quake A Stakataka Si es que no sale Un Stakataka Max Quake Que se yo A Metagross Nos da una opción Nos da una opción Y de esa manera Asume Reel Se puede poner el equipo Al hombro En algunos matchups Me parece que No tener seteo aquí Es lo más saludable Para el equipo Porque ya hay seteo En Cernia Ya hay seteo En Amungus En Togekiss Perdón Tener un seteo En Asume Reel Adicional Ya me parece Que sería muy exagerado Y haría el equipo Un poco menos consistente Porque dependería Solo del setup Y si el rival te para Las formas de setup Pues tus Pokémon No hacen tanto daño Y eso es lo que Quiero maquillar Por eso Togekiss Tiene Scope Lens Porque si veo Que no puedo setear Listo Atacamos Y tenemos 50% De crítico Helping Hand Y Max Airstream Helping Hand Max Flair Si Cernia No se puede Bueno A Cernia Si casi siempre Vamos a querer setear Pero en alguna ocasión Quizás no haya como Pues se ataca Con Helping Hand Y ya Y Asume Reel También no tiene por qué setearse Hatering también No tiene por qué setearse No tiene nada de setup Entonces Creo que esto va a ser Más saludable Por el equipo Vamos ahora sí Con los Eevee Spreads A Cernia Le estaba pensando Hacer un Eevee Spread Un poco más Más bulky Más bulky Para que aguante Para que vaya de la mano Con este Draining Keys Con las pantallas Y todo lo demás En cuanto a los speed Lo mínimo que quiero Es que pase A Reyeleki Que eso es con 139 Pero ya que estamos aquí Pues vamos a hacer Que pase a Kyogre Kyogre Mods Kyogre Mods Llega a 142 Le ponemos 143 ¿Por qué? Porque si te quieren tirar Water Spout Como tú vas primero Ahí vas a ver las habilidades Si el Fairy Aura Se activa primero Que el Drizzle Tú eres más rápido Puedes tirar Jomancy Y si él es más rápido Quiere decir que es Timmy O Scarf Entonces Eso me gusta Para pasar a los Kyogre Mods Por lo menos Y obviamente Al mismo tiempo Pasamos a Reyeleki A más 2 A eso me refería Luego de un Jomancy Pasas a Reyeleki Max Speed Pasas a Kyogre También sin el Jomancy Queremos un atacante Bulky Así que vamos a poner Mods Y vamos a apuntar Aquí al punto de salto Ahí 68 Ahí está el punto de salto El primero Como ven La estadística salta 2 Por eso es punto de salto De 174 a 176 Saltándose el 175 En este caso Y de ahí Pues queremos bulk Estuve viendo el bulk Vamos a poner acá Cernias Y bueno Por más que apuntemos A un cálculo en específico Para el bulk El bulk de Cernias Va a servir para Todo lo demás O sea Si tú le pones bulk A un Pokémon Pensando en un Pokémon Específico Ese bulk También te va a servir En otros escenarios Aún si no te encuentras A dicho Pokémon Que tú estabas pensando Calcular para aquello Por ejemplo Si le ponemos bulk Para Zacian Y no nos tomamos Ningún Zacian El bulk sigue ahí Y te va a ayudar En muchas otras circunstancias Por más que no te encuentres A Zacian Pero lo voy a pensar Justamente para Zacian Entonces tenemos aquí 68 en Special Attack 200 ¿Cuánto era? 188 creo En Sí 188 en Speed Perdón 4 en Special Defense Y un Behemoth Blade Luego de Reflect Aquí ponemos el Reflect Que lo podamos vivir O que tengamos por lo menos Una buena chance De vivirlo Creo que era por ahí Y acá era 132 Un 25% De probabilidad De vivir Un Behemoth Blade Un espadazo de Zacian Si seteamos el Reflect O si es que le hemos dado Un Boost de Max Sealspike Con Azumeril Por ejemplo Bueno ahí se hace 37 Un poquito más con el Boost Pero con el Reflect Que es el escenario más común Ahí es 25% Y de esa manera Pues 4 en Defensa Especial Sí Y un Water Spout De Kyogre Timid Es 31% De que te debilite Timid Porque si es Moves Tú lo pasas Y tiras el Geomancy Entonces el Water Spout Te hace menos Y si es Timid Pues él te va a atacar Pero ahí puedes tirar El Ice Cream Con Grimmsnard Por ejemplo Empiezas Grimmsnard Cernias Tiras Ice Cream Y si quieres Pues ya ahí Vas a vivir Sin problema El El Water Spout Te va a hacer más o menos ¿No? Sí te va a hacer más o menos Pero podrías hacer Me invento Protect Light Screen El Grimmsnard no cae Con el Light Screen Y el siguiente turno Le tiras Skate Face Al Kyogre Y Yomancy Entonces ahí ya Tienes el Ice Cream Y tiras el El Yomancy Te pones a más 2 Y el Water Spout Te hace 30% 30 y algo Entonces Y después te puedes recuperar Con Training Geese Es un poco la idea De este Cernias Un Cernias Bulky Que aguante 116 en Defensa Y 4 en Defensa Especial Sí A ver algunos otros casos Como por ejemplo Qué sé yo Un Landorus Un Landorus Max Quake Con ese Bulk Por ponerles un ejemplo Aquí tenga Air Quake Ya Dynamax Max Quake Miren Te hace 50-60% Digamos que esté A más 2 Ya Tú tiras Reflect Nunca Nunca por nunca Te va a llevar Ya Entonces El Bulk Por más que sea Para Zacian Te va a servir Para otros atacantes físicos Me invento Un Rilabun Un Rilabun Miracle Seed ¿Cuánto le hace? De Grassy Glide Máximo 50% Máximo Pero como te recuperas Un poquito con el Grass Terrain Esto no te puede Sin Reflect Ojo No te puede dar Two Shot Y un Woodhammer Miracle Seed Tampoco Entonces el Bulk Sirve para que Cernias Aguante por más tiempo Vamos de inmediato Con Grimmsnard A Grimmsnard Lo vamos a usar Con un Spread Que estaba viendo Que es 132 en defensa Ciento A ver Acá es 12 Aquí 116 acá Y finalmente 4 en ataque Con 31 IVs en ataque Con Naturaleza Impish Este Spread De aquí Lo que hace Es que Te permite vivir Un Max Hailstorm De Calyrex Ice Perdón Grimmsnard Pongámoslo aquí Le ponemos 244 132 Con Naturaleza Impish Y ponemos Calyrex Ice Por si nos llega A salir ese monstruo Max Hailstorm A neutro No Sin que esté busteado El Max Hailstorm No te debilita Tú lo vives Y le puedes tirar Un Foul Play también También Te sirve Si es que Él está Por ejemplo A más 2 Ya A más 2 Pero no está Dynamax Y te tira Glacial Lens Pero tú tienes Reflect Alcanzaste a poner El Reflect No te lleva El Grimmsnard Y como está A más 2 Foul Play Adiós Lo revienta Foul Play lo revienta 145 171 Entonces queremos Que aguante Un Max Hailstorm O algo así Aquí está El resto El resto El resto se lo puso En Defensa Especial Y 12 En Speed Para que Luego de un Scary Face Pues pases a Pases a O luego de un Scary Face O de dos Airstreams Pases a Urshifu Al caso del Urshifu Dark No Pero el caso del Urshifu Water Sí lo puedes pasar Y bueno También para Crepear a otros Grimmsnard Que solo tengan 4 Pero un detalle No más No afecta mucho Ya Ese va a ser el Spread de Grimmsn Y 4 en ataque Se podrán preguntar Por qué si tienes Foul Play Porque si te llegas A hacer Dynamax Que también puede pasar Que te hagas Dynamax Ante un Kyrax Shadow Por ejemplo Un equipo de ellos Max Darkness Pues ahí el Foul Play Ya no va a ser Foul Play Sino va a ser Max Darkness Y va a usar tu ataque Entonces necesitas Tener ataque Shodan te va a poner aquí Por default 31 Porque él no entiende Que tú quieres Maxear en algún momento Pero le ponemos 31 Y si maxeas Pues tienes Max Darkness Y ahí sí usas tu ataque Ya Togekiss Lo vamos a hacer Max Max A él Timid Max Speed Max Special Attack Y 4 en HP Tiene que ser Lo más rápido posible Para que esto sea Lo más efectivo posible Porque si no eres Max Speed No vas a lograr Pasar ciertas cosas A más 1 Con este Speed Pasas a Dragapult A más 1 Pero no pasas a Zacian A más 1 Si el Zacian Es Yoli Max Speed Pero si el Zacian No es Yoli Max Speed Ahí sí lo pasas Porque llegas a 100 Me parece que es 117 ¿Ya? Y Zacian Yoli Max Speed Es 2 2.20 Dije 117 217 Y Zacian es 2.20 Y Max Max Con eso también empatas Con Binazor Y te da la posibilidad De que todo aquí Sea más útil Para el rol Que queremos que él sea Que se setee Y comience a maxear Y atacar Clave Vamos a poner este spread 2.44 2.12 Creo que era 4 en Special Attack 4 en Special Defense Y 44 en Speed ¿Qué hace este spread? Es un spread bulky Con Naturaleza Volt ¿Ya? Lo tenía inicialmente así Max Defensa Y 4.44 Pero Pero creo que Clavei Vol Empata con Incineror Incineror Puede ser molesto Puede ser molesto Entonces dije Pueden haber alguna situación En donde El Incineror está por caer Y te sirve que Clavei Vol Tire un Dazen Cream Ya para llevárselo Antes de que Incineror Moleste con Snarl O con Party Shot O ataque Entonces para incrementar Las posibilidades De que pases a Incineror Dije bueno Hagámoslo un poquito Más rápido A Clavei Vol Para pasar la barrera De los 84 O los 85 Entonces le puso 86 Es principalmente Para eso Principalmente para eso Y con eso también Clavei Vol Pasa por supuesto A Los bases 100 Bases 101 102 Luego de un Scary Face Pero No es tanto para eso Es para que Podamos creepear Un poquito El Speed Tear De Incineror Y 212 Le bajé Sigue siendo Una buena inversión En defensa Con esto Sigue viviendo El Vigilio Blade Sin problema Vigilio Blade De hecho te hace Menos del 50% Considerando El Unaware Y el Baviriberry Y el cálculo De Clavei Vol Aquí pues bueno Vives casi todo Lo que tienes que vivir Es un Spread Bastante sencillo La verdad Hatterin Incluso aún más sencillo Max Max 0 Speed 0 IV en Speed Con naturaleza Quiet Para que sea Lo más rápido posible En Trick Room Y los 4 Pues se los ponemos En defensa Que es la más baja Que tiene Max Special Attack Para pegar lo más fuerte Que se pueda Con esto pues Te llevas a Zacian Casi siempre de Max Flare Life Form Max Special Attack Hatterin tiene un Special Attack Bastante alto 536 es bastante bueno Por ejemplo Si ponemos aquí Hatterin G-Max Y ponemos a Zacian Giganta Max Max Flare Adiós señor Zacian 115% 137 Zacian sin Bulk Si el Zacian Tiene Bulk Y es Max HP 81% De probabilidad De llevártelo Así que Por más que sea Bulk Y señor Yo soy Hatterin Life Form Dice ella Así que adiós Nos va a ayudar bastante Y finalmente Azumarill Azumarill Lo quiero usar Mean Speed Porque nos va a ayudar En Trick Room Vamos a usar Brave Nature Naturaleza Brave Para que sea lo más lento posible Cero Para que Cuando sentimos Trick Room Que es Donde él va a estar Sea lo más rápido posible En Trick Room Y de ahí Pues lo podemos hacer Max Max Ya Pero estuve viendo Y me gustaría Que Azumarill Pueda vivir Un espadazo De Zacian Y me parece Que el spread Que estuve Que estuve viendo Así Es 196 Con Creo que era Como con 68 El Behemoth Blade 12% No es Un poquito más Ahí 76 6% 6% De que el Behemoth Blade Se te lleva El Azumarill Lo cual me parece Bastante bien Sin Reflect Por supuesto Si tienes Reflect Pues ahí ya no te lleva nunca Y de ahí le ponemos 236 en ataque Que es justamente El punto de salto El punto de salto Es en 236 Ahí está De 108 a 110 Salta dos veces En lugar de uno Entonces es 236 Llegamos aquí A 196 Y 76 en defensa Para que Azumarill Pueda vivir Un espadazo de Zacian Si llegara a ser necesario Básicamente Porque es neutro Él es neutro Por ser agua Ada Es neutro No lo resiste Pero es neutro Y eso Eso va a ser el equipo Chicos Estoy muy emocionado De ver como se va a desenvolver Este equipo Ya en acción Espero que les guste A ustedes también No se olviden Que en el siguiente episodio El día de mañana Va a estar ya El código rental De este equipo Para que lo usemos Y bueno Nos podamos divertir Todos los que quieran Hacer este desafío Líder de gimnasio Con el monotype De tipo Ada De mi parte Eso es todo Nos estamos viendo Se me cuidan mucho Un abrazo a todos Chau 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 Chau